Porque la única misión de Danilo, para lo único que Danilo gobernó, era para superar y competir con Lionel. Como Lionel había sido presidente tres veces, Danilo no se perdonaba ser presidente solo dos. La noticia del día de ayer y de todo el fin de semana fue evidentemente la proclamación de la Constitución de la República. Y quiero decir lo siguiente, quiero fijar mi posición, como siempre digo, y crearle conciencia. La República Dominicana tiene que aprender cada vez más a valorar los aspectos positivos de aquellas cosas que hemos sufrido históricamente. Nuestra Constitución se ha reformado 40 veces y las 40 reformas constitucionales han versado sobre los aspectos de la reelección constitucional. Prácticamente todos los presidentes, todos han notificado las reformas constitucionales para reformar la Constitución y poder presentarse. A una segunda gestión, a una tercera, muchos han tratado también de hacerlo, aunque se le ha impedido. Pero la realidad cuál es, que si hay un gran trauma en la política dominicana es el continuismo. Balaguer nos gobernó 22 años y decía todos los años y año tras año y gobierno tras gobierno que él no iba. Pasó lo mismo con Hipólito que reformó la Constitución para reelegirse. Pasó lo mismo con Leónel, todavía en el año 2012, en el tercer gobierno estaba Félix Bautista buscándole un millón de firmas para Leónel reformar la Constitución. Pasó lo mismo con Danilo, que reformó la Constitución para un segundo mandato y la iba a reformar en el tercero. Y el presidente Luis Abinadera ahora ha reformado la Constitución y teniendo una mayoría choluta, absoluta, de senador y diputado, reformó la Constitución para él mismo por primera vez decir que no irá, que no va a buscar un tercer mandato. Es decir que independientemente del que el presidente pudiera perder en el 28, en el hipotético caso de que se hubiese presentado a cuatro años, la realidad es que no podemos ahora, señores, semequino y venir a decir y que no, demócrata, perremeísta, demócrata, luicista, demócrata. No, 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 déjese de eso. Es decir, tenemos nosotros que aprender, eso no se le quita un pedazo. Si usted comunita, si usted antesistema, mire cómo, qué gran vocación unirnos todos como sociedad para decir que la reforma fiscal no era viable. Eso no es un éxito de un partido ni de otro. Por encima de los partidos está la sociedad. Pero si no han reformado la Constitución 40 veces, y es la primera vez que un presidente la reforma, para reforzar, para colocar unas medidas extraordinarias, negarse la oportunidad a él mismo, como lo acaba de hacer el presidente Abinader, para no poder ir nunca más, y además evitar que cuando se quiera reformar la Constitución en los aspectos de la reelección presidencial, no sea posible por la cláusula pétrea. más cuatro artículos más que imposibilitan esos mecanismos que históricamente se han usado. Que llegue otro presidente y que tenga mayoría, y que haga lo imposible para reformar esos aspectos, ya no puede depender de senador y diputado constituidos en una asamblea revisora. No es posible, por lo que se acaba de hacer, jurídicamente hablando. Entonces, señores, si ese es un legado del presidente, no comencemos y no seamos tan indiferentes. Óigame, critíquele al presidente Abinader, todo lo que querramos, vamos a cuestionarlo en otros aspectos. Ahora, en esto que tiene que ver con la Constitución, yo escucho mucha gente diciendo, no era necesario. Ya el presidente Abinader estaba impedido por el transitorio que puso Danilo Medina en el artículo 210, me parece que es. Sí, es verdad que el presidente Abinader tenía, sin modificar la Constitución en ningún aspecto, no podía ir el presidente Abinader, pero podía modificar ese artículo para rehabilitarse. Lo que mucha gente dijo era que el presidente Abinader iba a modificar la Constitución para él volver en el 28. Y que no le creían al presidente Abinader porque no iba a cumplir y que se iba a aprovechar y que lo iba a hacer. Entonces, al final, ¿qué hizo el presidente? Modificó la Constitución y no se va a presentar. Pero, señores, hay que ser muy retorcido para usted pararse frente a una cámara o escribir ahora un comentario en una red social y decir, demócrata, no, él no modificó la Constitución porque sabe que va a perder en el 28 el PRM. Óigame, pero esto es como quiere, malo. ¿Y con qué motivación es que nosotros le vamos a hablar a un político cualquiera, llámese como se llame, si cuando hace la cosa correcta decimos que la hizo no por el bien del país, sino porque estaba obligado a hacerla. Eso no es correcto, eso no está bien. Tenemos que aprender todos los dominicanos como ciudadanos a que no importa si usted es Luisita, es PRMita, toda la cosa mala que se hagan y que se han hecho en el gobierno del PRM hay que denunciarla y búsquelo ahí que el primero que lo denuncia es un servidor. Aquí yo creo que poca gente ha hablado más de las mafias migratorias y ha hablado del problema del sector salud, de este gobierno y ha hablado de la educación, de ese ministro y de Chubasque, de la criminalidad, está bien, vamos a criticar y vamos a cuestionar todo lo malo, que lo defiendan los mediocres, PRMita, comunicadores, periodistas, seguidores, economistas, tú el que usted quiera. Ahora, lo malo, no importa de quién sea, se va a criticar, sí, pero cuando hay algo bueno, usted tiene que reconocerlo y aplaudirlo y esta reforma constitucional es una reforma histórica, necesaria, que tenía que cerrar de una vez y por todas los aspectos concernientes a la reelección. Usted va a gobernar dos veces consecutivas y nunca más, no importa cómo se llame, se cerró ese capítulo políticamente hablando, todo es posible en la vida, todo es posible, no hay ningún contrato, no hay nada que se pueda escribir sobre papel que no se pueda modificar con tinta, las constituciones sufren cambios, ahora, los responsables de que esos cinco candados que se le puso a esta constitución no se modifiquen, somos nosotros como sociedad, que no venga mañana nadie, ni de la fuerza del pueblo, ni del PRM, ni del, óigame, ni del PLD, no importa cómo se llame, eso ya, haga dos gobiernos y si usted después de ocho años no le dio tiempo, ya lo sentimos, dele la oportunidad a otro, esto no se trata de una persona, por eso que yo no creo en Chávez, nunca creía en Chávez después que se trató de perpetuar en el poder, ni en Fidel Castro, ni en Evo Morales, ni en nadie que, ni en, oiga, Bukele, está bien Bukele, un héroe, admirado Bukele, Nayib Bukele, pero ya va para ocho años, entonces ya después de la segunda presidencia de Bukele, que le ceda la oportunidad a otro y que se mantenga ahora como asesor, como un veedor, como un líder, pero si Bukele viene a decir ahora que no, que en El Salvador, que El Salvador solo se salva con Nayib Bukele, se jodió Bukele, se jodió como Correa, como Tani Caragua, aquí tenemos que saber que nadie es imprescindible, nadie, y el presidente Abinader, apenas empezando un gobierno, utilizó su mayoría congresual para cerrarse la puerta históricamente él, Danilo viene a decir ahora que ese transitorio de dos periodos consecutivos y nunca jamás lo redactó él y se lo dio a Reinaldo, mentira de usted Danilo, usted sabe que es mentira, ese es un transitorio de Leónel Fernández, el que le impuso eso fue Leónel a usted, porque usted quería volver en el 20 y si no es por Leónel que hay que darle el mérito a Leónel todo el reconocimiento a Leónel que le cerró la puerta a Danilo cuando viene a ver aquí tuviéramos a Danilo gobernando tuvo que llamar Pompeo el secretario de Estado de Estados Unidos porque Danilo estaba cuadrado iba a comprar a todos los diputados y senadores que hicieran falta por eso fue que 45 días antes sacó al penco a Gonzalo Castillo y se la desquitó porque es tan vengativo que eligió al menos político de todos no fue a Francisco Javier a Francisco Domínguez Brito no fue a Reinaldo que se murió Reinaldo de la depresión más que del cáncer porque nunca se imaginó esa traición y Danilo es tan verdugo que traiciona a Reinaldo y ahora viene el fin de semana y le dice al país no el presidente Abinader no fue el que le puso el candado a la constitución fui yo con el nunca jamás cuando él mismo estaba cuadrado ya todo listo para modificarla mire si es mentiroso y manipulador que ni siquiera le dé el mérito a Lionel y volvemos a lo mismo yo soy Lionelita yo no soy Lionelita ni soy Luisita ni soy antidanilista pero lo mérito a quien lo tiene Lionel obligó a que su senador y diputado en el PLD estando Lionel en el PLD le impidieran a Danilo volver porque con la modificación constitucional del 15 quería volver a un tercer mandato porque la única misión de Danilo para lo único que Danilo gobernó era para superar y competir con Lionel como Lionel había sido presidente tres veces Danilo no se perdonaba ser presidente solo dos porque tú es como los muchachitos yo tengo más que tú yo he tenido más que tú yo he hecho más que tú y cuando viene a ver Danilo hubiese querido estar en el 28 para gobernarnos tres, cuatro veces una locura y usted sabe los aspectos positivos que tuvo Danilo ayer conversaba yo con Naldo campesino de Bejuco Aplatao allá metido en la loma de Bonao Monseñor Noel y me decía ese campesino el único que después de Balaguer le ha hablado al campo es Danilo Francisco un programa especial que vamos a sacar escuchando a la gente a los campesinos no solo para ponerle voz a quien no la tiene para escuchar a la gente directamente y yo me quedé sorprendido y usted sabe que es verdad es decir esa visita sorpresa y lo que Danilo hizo fuera de los casos de corrupción de lo que usted quiera Danilo transformó el campo pero no se dio cuenta que ya que lo que él tenía que hacer era salir y dejar que su obra hablara por él lo desbarató todo lo que hizo con la mano con los pies negar que Leonel transformó el país con las grandes obras y quien ha hecho más elevado más túneles el metro el país se transformó de arriba abajo con la visión de Leonel y se le va a caer un pedazo a usted por decir eso no a Leonel no se dio cuenta que sus obras están ahí ha querido ha querido y todavía quiere volver que ha jodido tanto con el poder que se va a autodestruir Leonel más de lo que está todavía capaz de enterrar a su hijo vivo políticamente y no cederle a Omar entonces el legado de Leonel está ahí el de Danilo está ahí el de Luis todavía está por verse ahora Luis parece que ha aprendido de Leonel y de Danilo y dijo yo no voy a seguir en esta vaina se paró en la asamblea nacional este domingo y dijo después del 28 del 16 de agosto del 2028 dijo Luis Abinader yo me voy y nunca más vuelvo no como Hipólito que dijo si pierdo la reelección en el 2004 me voy para mi finca a sembrar mango y no hago política más vaya a ver ahí fue que Hipólito arrancó después que Hipólito perdió parece que ahí fue que le dijo a política tú eres un niño de 15 más nunca dejó de apirar volvió a apirar en el 12 volvió compitió con Miguel Valga en el 2008 compitió después con Luis Abinader en el 12 le ganó a Luis Hipólito casi gana la presidencia después volvió y compitió con Luis en el 16 Hipólito y no apiró ahora en el 20 porque Luis era presidente y ahora tiene a la hija entre 6 y 6 Carolina tiene que ser presidenta la presidenta la Hipólita entonces no se cansan y después que Leonel tenga 80 años apirando ahí es que él va a querer que venga Omar con 60 usted verá a Leonel diciendo Omarcito presidente Omar presidente porque si son ellos y después de ellos los hijos no hay espacio para nadie bien hecho presidente Luis Abinader extraordinario cerrarse usted mismo y que nadie más pueda ya joder con la constitución en buen dominicano se acabó game over no se puede ya modificar más la constitución en los aspectos de la reelección presidencial y mire cambiando de tema precisamente el presidente se refirió al tema de habilitar a Danilo Medina ya quedó claro le analicé ese programa en la primera hora también desde las 6 de la mañana estando yo en Bonao ahí hablamos de suficiente y quiero solamente precisar lo siguiente no es verdad que Danilo Medina fue el que se impidió él mismo lo que Danilo dice es total mente es mentira que fue Danilo el que se puso él mismo el transitorio Danilo usted traicionó a Reinaldo Pared Reinaldo tiene que estar revolcándose en su tumba su viuda usted sabe muy bien que se fue a apoyar a Lionel a la fuerza del pueblo porque no le perdona la traición de Danilo a Reinaldo y que venga Danilo Medina a decirle ahora al país en el acto donde se dieron a conocer los resultados de la elección del comité político de la presidencia y la secretaría general del PLD diciendo Danilo que fue él mismo que se puso el transitorio para no poder aspirar a un tercer mandato ni nunca más es mentira esa es una obra de Lionel eso no lo redactó usted ni se lo dio a Reinaldo esa fue la condición que le puso Lionel Fernández como uno de los dirigentes más influyentes del mismo PLD antes de Lionel obviamente salir y dividirse el PLD en el 19 porque usted quería ir a un tercer mandato tenía todo listo para buscar la reelección para un tercer gobierno consecutivo y gracias a Lionel Fernández le dijo que no y ese transitorio fue hecho a la medida el presidente de turno no podrá presentarse a un tercer mandato nunca jamás podrá volver a la presidencia primera vez que la historia constitucional se pone un artículo transitorio hecho para un presidente y no es verdad que Danilo se iba a joder él mismo cuando todo el mundo sabe que dividió el partido sacó al PLD del poder el mismo Danilo porque era él o nadie y después de él o nadie Danilo era él o nadie pero nunca más Lionel y por eso prefirió que Lionel se fuera del PLD para así garantizar entre comillas que Lionel no tuviera posibilidad nunca más de volver al poder y ahora vemos a Lionel cosa de la vida con un partido con casi un 40% que lo hizo desde cero Lionel y el PLD de Danilo después que tenía un 62 que sacó Danilo a menos de un 10 mire como es por eso que dicen yo no sé si usted es sanjuanero que la gente de San Juan y del sur son malos porque son tan malos no todos pero la mayoría verdad usted sabe que no te verría Melvin no te verría hay que hacer sesiones Danilo es tan malo que trató de joder a Lionel y se jodió el mismo ahora el que tiene el 10 es Danilo y el que tiene el casi el 40 y cuando viene a ver llega a la presidencia es Lionel si el PRM no se pone la pila y gobierna en el 28 olvídese de eso dice que Omar usted cree dice que oiga Omar va a tener que repetir como senador y después va a tener que ser alcalde y mientras Lionel tenga fuerza él va a aspirar y usted sabe que el que nació con la flor allá donde usted sabe fue Omar Omar no ha trabajado ni se ha fajado y no es verdad que Lionel después de engendrar a su hijo después de darle la educación Omar ha aprendido Omar no se ha leído ni ha trabajado un 1% de lo que ha trabajado Lionel hay que decir las cosas como son Omar es simpático Omar cae bien pero usted cree que usted después que usted se faja a crear una empresa a crear un emporio usted va a venir estando todavía duro joven lúcido con 60 y pico de años a decir y que ven mi hijo ya yo no estoy ya yo no doy para más yo me voy a jubilar ahora ven todo lo que yo he hecho que tú no te lo ha ganado ni que tú fruto de tu trabajo ven disfrútalo tú ahora yo quiero que seas tú el que aspire la gente como romántica la verdad cuál es que Omar tiene que fajarse a Guayala yuca a fortalecer un partido a hacer un partido a construir su legado muchacho que llegó a ser diputado y si Omar no fuera hijo de Lionel usted cree que hubiese ganado la diputación le pregunto yo si Omar no fuera el leoncito Simba usted cree que Omar tiene mérito sin quitárselo pero de verdad pues yo quisiera pirar diputado a ver si yo voy a ganar usted sabe lo que uno tiene que trabajar y joder aquí y aquí hay gente que tiene 40 años y no gana una regiduría con más talento y más capacidad que la mayoría de los hijos de los políticos dominicanos y cuando todo quítele a Faride Faride es inteligente si lo es igual que Omar son muchachos fajadores si ahora vaya quítenle quítenle el raful a Faride que no sea hija del poeta a ver si Faride hubiese llegado tan rápido como ha llegado yo no escucho que nadie habla de Juan Ariel brillante Juan Ariel si Juan Ariel pero Juan Ariel que Jiménez hijo de quien de Felucho Jiménez que Juan Ariel fuera igual de brillante usted sabe cuanta gente hay no que ha ido a Harvard no que puede ser no profesor de Harvard científico aquí en República Dominicana y ni usted ni yo lo ha visto nunca porque no le dan la oportunidad este es un país elitista clasista donde si usted no es hijo del hijo del hijo y llega con la cuña y con lo cuarto y con el poder se jodió yo soy el hijo de Pancho y Fela y mire esto es lo que me ha costado pararme frente a una cámara y todavía yo trabajo y trabajo y hay gente que me dice y este quien es y porque ha llegado y quien se cree el demócrata porque no soy hijo de un millonario ahora usted puede estar seguro que mis hijos ahí Mérido y Juliet cuando lleguen le van a decir en 20 años ah el hijo del demócrata ah el hijo de Alvarito o el hijo de Fulanito para no seguir citando oígame aquí todos los hijos de los comunicadores de los periodistas de los empresarios y de los políticos llegaron con todo listo y todo el mundo le abre la puerta y llegue usted y que usted no diga que usted es hijo de Luis García para que usted vea como es a ver si si es un cachu el hijo de Corporan el hijo de Freddy el hijo de Hochi el hijo de en todos los ambientes el hijo del dueño del popular oiga el título ese es el hijo del dueño del popular no por eso es el hijo de el dueño de Tricón entonces al final señores la realidad cual es que Lionel es el responsable de haber bloqueado a Danilo y Danilo es tan manipulador que ahora quiere decir que fue el mismo que se bloqueó oiga que es habladorazo Danilo es un hombre tan poco creíble y en el PLD son tan malos que vuelven y eligen a Danilo de presidente lo que el PLD se merece de ese señor que está ahí mire después de haber llegado ocho años a la presidencia y es capaz de lo peor de ese señor que está ahí con cáncer la esposa viviendo fuera del país las hijas oye yo no sé como que llegan a tanto porque si yo voy a perder a mi mujer y a mis hijos después de haber llegado a todo yo lo suelto yo suelto todo como yo voy a ser capaz de perder todo después que llegue es que son insaciables dinero poder mujeres vehículos casa de todo y prefieren morirse de una enfermedad antes que irse a descansar a disfrutar todo lo que se han robado porque hasta para eso hay que tener decencia la ambición es tan jodida que hasta para usted disfrutar lo que usted se ha robado hay que saber ponerle límite a la ambición esta gente prefiere ir a la cárcel antes que quitarse del medio y cederle a otro no se que piense usted quiero leer sus comentarios como siempre les digo vamonos a comerciales regresamos 7.23 minutos de la mañana cuando regresemos a propósito de Danilo vamos a analizar a profundidad las elecciones del comité político usted sabía que Danilo Medina ganó la presidencia del PLD pero oiga esto Juan Ariel Jiménez sacó más votos que Danilo y no apiró a la presidencia oiga como es que está el PLD un presidente del PLD que fue presidente del país 8 años y que gana con 800 votos 800 votos lo saca un presidente de una junta de vecinos de Gualey pero Danilo es el líder para los PLDistas oh Danilo zar Danilo que viva Danilo hey hey Hitler Danilo hay que hacer el saludo nazi mínimo Danilo vámonos a comerciales discúlpenme el sarcasmo pero no es para menos Danilo te quiero pero no es para menos así el saludo